Hey, muy buenas a todos gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de la guía de Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Vivi Estamos en la parte 21, si no me equivoco, ¿vale? Y por fin hemos llegado a la ansiada ciudad, ciudad fucsia, ¿vale? La ciudad curiosa, por así decirlo, exótica, puede ser el nombre, ¿vale? Con su zona safari, ¿vale? Los más viejos que recordéis de Pokémon, ¿vale? Que tenía esta ciudad, su zona safari, su líder de gimnasio, ¿vale? Ahora veremos que esta ciudad, bueno, estamos en juegos más modernos, ¿vale? Ha cambiado un poquito, ahora os contaré el panorama, ¿vale? Lo primero de todo, ya hemos llegado a la ciudad, lo primero que vamos a hacer antes de nada, ¿vale? Va a ser ir al centro Pokémon, ¿vale? Porque están mis Pokémon literalmente en la mierda, o sea, están reventadísimos Está el centro Pokémon aquí al lado del gimnasio, ¿vale? Vamos a ir primero al centro, vamos a hacer varias cositas Os voy a contar lo que quiero hacer en este vídeo, ¿vale? En este vídeo vamos a explorar un poquito ciudad fucsia Vamos a comprar algunas cositas, ¿vale? En la tienda, o si no se puede, pues en el centro comercial Iré a recoger un objeto que ahora veréis cuál va a ser Y nos vamos a enfrentar al líder del gimnasio, así que comparado con el vídeo anterior A tanta duración obviamente no va a llegar Pero bueno, va a ser un vídeo bastante completito, ¿vale? Bien, aquí en el centro Pokémon, si habláis con este domador de aquí Oh, veo que ya habéis vivido montones de maravillosas aventuras juntos Muy bien, creo que tu Pokémon está listo para que le enseñe algún movimiento nuevo Anda, habéis vuelto, dime, ¿quieres que le enseñe un movimiento maravilloso a tu Pikachu? Vamos a ver qué movimiento salpica sur A ver qué hace esto Realmente no, es un movimiento nuevo Tiene pinta de ser, ahí está, de tipo agua Potencia 90, precisión 100 Golpe al adversario con una ola gigante electrificada que también puede paralizar Hostia, pues... Me llama la atención, la verdad, me gusta Lo que, claro, lo que no hace es que quitarle Porque vamos a quitarle, me sabe mal Porque nos puede servir, pero vamos a quitarle trueno Porque rayo, la verdad, es que es efectivo, ¿vale? Y siempre pega en el blanco, ¿vale? Tiene precisión 100, en cambio trueno Precisión 70, quita 110 Así que voy a quitarle trueno, ¿vale? Siempre estamos a tiempo luego de enseñárselo con una máquina técnica Así que, de momento, vamos a olvidar trueno y vamos a aprender salpica sur Ya que son movimientos nuevos de este juego Implantados, pues vamos a hacer uso de ellos Espero que tu Pokémon y tú logres llevar siempre de maravilla Por supuesto que sí Y ahora si hablamos, no sé si con qué Si tu objetivo es completar las Pokédes Te recomiendo que te pases por el Go Park Vale, ahora os explicaré lo que es el Go Park Aquí había un hombre, creo... A lo mejor es este Vale, este es... Oye, por casualidad no tendrás un Marowak de tipo tierra, ¿no? Si no te importa, me gustaría intercambiarlo por el mío Vale, si le decimos que sí Yo ahora mismo no lo tengo Vale, no lo voy a hacer ahora Pero para el que no lo sepa Ya digo, esto es una guía Y os quiero enseñar todo lo que puede ofrecer este juego Aquí si venís con un Marowak, ¿vale? Que es la evolución de Cubon de tipo tierra Y si lo intercambiáis al hombre este Os va a cambiar un Marowak de Alola, ¿vale? De la otra región, ¿vale? Que es otro tipo Y dice, bueno, tampoco voy a obligarte Bueno, entonces para el que lo sepa, ¿vale? Si tenéis un Marowak y venís aquí a intercambiarlo con este hombre de aquí Os va a intercambiar un Marowak de la región de Alola, ¿vale? Dato curioso Otra cosa que quería ver Es de la bolsa de la maleta Ya que en el anterior capítulo, no sé si os acordáis Nos dieron una nueva vestimenta Esta es Gorra de ayudante Vamos a vestirlo Ya que nos van dando diseños para los Pokémon Pues mira Vamos a ir vistiéndolo Ya que es una característica que nos ofrece este juego Pues mira Vamos a aprovechar Yo también me voy a cambiar Me voy a poner gorra de ayudante Todo de blanco, parece que vamos Una chaqueta Camisa de ayudante en este caso Hostia, está chulo, ¿no? Así todo rollo blanco, ¿no? Pues si, nos vamos a poner de mierda Hasta arriba Pero bueno Calzado Unos zapatos de ayudante Y la bolsa también, ¿no? Ahí está Bueno, la bolsa En marrón Vale Pues ahí estamos Bueno Un nuevo diseño que nos han dado ¿Vale? Perfecto Muy bien Pues primera cosa hecha Vamos a ver ¿Qué más podemos hacer aquí? Vale Si bajamos por aquí Aquí tenemos La casa del guarda De la zona safari Vale Si entramos por aquí Veréis Aquí hay un hombre Ay, que de fafre Vale Vale Esto para el que sepa ¿Vale? No Este hombre Lleva Ase uso de una dentadura Que ahora mismo Como se puede apreciar No tiene Entonces tenemos que devolvérsela Aquí también Esto es una roca Vale Un bloque Que parece muy pesado Dice Pero se podría mover Empujándola con fuerza No os preocupéis De momento No se puede pasar, ¿vale? Pero más adelante, sí, mirad, aquí este detalle tiene aquí un par de fósiles y estos son piedras, piedras evolutivas, ¿vale? La piedra hoja, la piedra fuego, la piedra agua y la piedra, la piedra trueno creo que será, sí, no se ve muy bien. Vale, esto es simplemente una curiosidad, ¿vale? Ya volveremos aquí más adelante, no os preocupéis, ¿vale? Pero si entramos en la casa de al lado, ¿vale? De aquí, aquí hay varios entrenadores, ¿vale? Que nos pueden ayudar, dicen, nos dan consejos. Capturar a varios ejemplares seguidos de una misma especie de Pokémon es lo que se conoce como una racha de capturas. He oído que si lo haces es más fácil encontrar Pokémon variocolor. El variocolor es el Pokémon Shiny, ¿vale? Que cambia de color. Retrapa varios Pokémon de la misma especie y será más probable que encuentres además algún objeto. Yo les tengo echado el ojo a los Yodos y a los Onis. Mojaja, ¿vale? Y este marinero, imagino que ya lo sabrás, pero si le das de comer una vallapiña a un Pokémon antes de atraparlo, será más probable que te lleves algún objeto también cuando le eches el guante. Vale, bueno, estos hombres nos dan consejos, ¿vale? Del juego. Y ahora sí, venimos por aquí, por la parte trasera de la casa, vamos a salir a una especie de estanque. Y aquí, ahí está, tenemos el único objeto de la ciudad, ¿vale? Que es una supercolonia. La recogemos, ahí estamos. Y ahora ya nos volvemos por aquí, ¿vale? Salimos de la casa. Vale, ahora la siguiente cosa que vamos a hacer, ¿vale? Va a ser seguirme por aquí, chicos. No os perdáis. Nos venimos a la parte del norte de la ciudad y aquí a ver qué pasa. ¡Pikachu! Tenemos aquí un Slow Pop y Pikachu interaccionando con los Pokémon. Está ahí happy, está contentillo. Mira, un Kangaskhan, increíble. Madre mía, es brutal, ¿eh? Mola un montón. Mira, Goldlight y Bulpies, ahí corriendo, un Chansi por allí. No te molestes que no les pillas. Un Tauros ahí, increíble. Dios, los San Fermines, versión 2.0. Está acojonado. Un Psyduck, ahí mira, y un Omani, un Omanite, un Pokémon fósil ahí en el agua. No sé si se aprecia bien. Ahí está. Y ha vuelto. Se le ve feliz ahí. Vale, ahora si nos venimos hacia la izquierda. Y hablamos con este hombre de aquí que está con una tabla de surf y un Lapras. ¿Vale? A ver qué nos dice. Dice, este Lapras tiene sus añitos, pero para mí sigue siendo la cosa más mona del mundo. La verdad es que para mí Lapras es un Pokémon precioso. Me encanta. Es de mis Pokémon favoritos, la verdad. Tipo Aguayelo, precioso. La de viajes es que nos pegamos juntos en nuestros años mozos. Si no, nos recorrimos todos los mares, no nos recorrimos ninguno. Ahora el pobre apenas puede nadar, así que lo de irse por ahí se acabó. Ahora está en un estanque de 4 metros cuadrados. Anda que... Pero yo no lo pienso abandonar, ¿sabes? Me quedaré aquí a su vera. No, y si no lo quieren, me lo regalas. Oye, gracias por escuchar mi historia. Como agradecimiento, ya veré, ahí está. Te voy a enseñar una técnica secreta llamada Surca Aguas. Así tú también podrás viajar libremente, como hice yo en su momento. Vale, esta es, por así decirlo, el surf de otras ediciones, ¿vale? Ya digo, como aquí no hay máquinas ocultas, nos enseñan una técnica secreta que en este caso es Surca Aguas. Ajá, veo que tu Pikachu también quiere apuntarse a la lección. Aunque no sé si servirá de mucho, porque no es de tipo agua. Pikachu está encerrizao en que sí, pero tiene la misma determinación en la mirada que mi Lapras. No, que coño, tiene más. De acuerdo, no tengo inconveniente, prestad atención. Veréis, lo primero es no hundirse, luego hay que mantener el equilibrio, que se dice pronto. El truco está en bajar el centro de gravedad y estabilizar la parte superior del cuerpo. Si fuese así de fácil hacer surf, ¿verdad? Y ahí está, Pikachu aprende la técnica secreta, Surca Aguas, ¿vale? Perfecto, veo que le habéis pillado el truco. Os voy a regalar esta tabla. Hostia, y encima la tabla de regalo. Ahora ya podéis domar las olas para llegar a donde queráis. Perfecto. Vale, pues ahí está. Otra cosa imprescindible, ¿vale? Que hay que hacer en esta ciudad. Vale, y ahora otra cosita más. Bueno, por aquí podemos explorar un poco esto, ¿vale? Lo hemos visto antes. Aquí estaba el Psyduck, Lomanid y demás. Vale, ahora sí nos venimos hacia el norte. ¿Veis? Pone Go Park, pásalo en grande mientras guías a los Pokémon. Vale, aquí en antigua generación, ¿vale? Para los que hayan jugado las antiguas generaciones como yo. Aquí se encontraba la zona Safari, ¿vale? La mítica zona Safari donde podías, tú pagabas un dinero. Te daban una serie, un límite de tiempo, ¿vale? Que era, iba por pasos o por cuando se te acababan las Safari Ball. Te cortaban el grifo y podías capturar. Ahora en esta generación lo han quitado. Y ahora han implementado el Go Park. Que es el edificio que sirve para cuando tú juegas a Pokémon Go. ¿Vale? Desde el móvil. Cuando capturas a los Pokémon los puedes transferir desde el móvil aquí, ¿vale? Vamos a entrar por curiosidad para verlo un poco. Ya veréis. Go Park. Bueno, esto es aquí un edificio. Mira cómo molan las imágenes ahí de Pikachu. De los Hitmonchan. Buah, cómo mola, ¿eh? De Hitmonchan, Hitmonlee. Vale, vamos a hablar con este chico, ya veréis. Bienvenido a Go Park. ¿Qué quieres hacer? Si le digo, bueno, transferir Pokémon, por ejemplo. Go Park 1. A ver. ¿Ves? Pone, necesitas vincular tu juego con Pokémon Go, que es el juego para móviles. Que imagino que todo el mundo habrá jugado alguna vez. Ve a la pantalla de opciones del menú principal. Acceda conexión con Pokémon Go y vincula al juego una cuenta de Pokémon Go, ¿vale? Vale, como nosotros, yo ahora mismo no tengo la aplicación instalada. Pero hace ya que no juego y no tengo ahora mismo Pokémon. Así que no vamos a hacer uso de ello. Pero bueno, simplemente para el que lo sepa, a través de Pokémon Go del móvil, se podían capturar a dos Pokémon que son exclusivos de Pokémon Go para móvil. ¿Vale? Que eran de tipo acero. No recuerdo el nombre. Metal o Memeltal o algo así. Que solamente se podían conseguir a través del teléfono móvil. Y para tenerlos en este juego, los tenías que transferir a través del Go Park. Pero como no lo tenemos, pues no se pueden conseguir. Así que nada, simplemente, yo sé que muchos esperaban ir a la zona Safari, pero bueno, al final, la han quitado en este juego. No se puede hacer nada, así que es lo que hay, chicos. No se puede hacer nada, ¿vale? Y muy bien, pues con esto, realmente, a ver esto qué es. Zona Safari. No me jodas que también hay aquí. A ver, pero me parece que aquí no se puede. Ah, vale, esto es simplemente para hablar y demás, ¿no? No, no se puede hacer absolutamente. Al guarda le llamamos el Slowpoke. Nos recuerda a él porque tiene esa misma mirada perdida, como si estuviese en la barra. Joder, es que majos son los empleados. Vale, no, aquí está la zona Safari. No la han querido quitar del todo, pero no se puede hacer nada. Así que nos vamos. Y realmente ya hemos hecho todo lo que hemos podido hacer en esta ciudad, ¿vale? Os he enseñado todo. Ahora ya solo nos quedaría ir hacia el líder del gimnasio. Lo que pasa es que ya digo, antes quiero hacer, antes del gimnasio, quiero hacer un par de cosas, ¿vale? Nos vamos a ir... Qué manía tengo que venir aquí. Nos vamos a ir un momento. Vale. Esto es como mola el atuendo, ¿no? De Pikachu, de ayudante. Vale, técnica secreta. Vamos a usar Surca Cielos. Y nos vamos a ir un momento. A ver. Nos vamos a ir a ver dónde está. No me deja... Qué cabrones, no me deja ir hacia el monte, vale. Vamos a ir a Ciudad Plateada. Ahora veréis por qué. Se alargará un pelín más el vídeo. Podría hacer simplemente el gimnasio y ya está. Pero bueno, quiero hacer un par de cositas antes, ¿vale? Vamos a venirnos a Ciudad Plateada, que es la ciudad más próxima al Monte Moon. Porque nos vamos a dirigir al Monte Moon un momentito, ¿vale? No tardo nada realmente a avanzar por aquí. Esta ruta ya se hizo en su momento, en la aventura. Bajamos por aquí. Muchos imagino que ya os imaginaréis por qué os traigo aquí, por qué venimos. Diréis, ¿era por qué cojones se desvió este tío? A cuenta de qué. Ahora veréis por qué. Avanzamos por aquí. Y entramos al Monte Moon, ¿vale? A ver aquí. A ver si no me sale así ningún Pokémon a la vista y así. Vamos más rápidos. Vale, bajamos por estas escaleras. Nos venimos por aquí. Aquí pueden salir paras, si no recuerdo mal. Bajamos por estas otras escaleras. Vale, y ahora aquí, en este cráter, si pulsáis el botón A, ahí estamos. Obtenemos, señoras y señores, una piedra lunar. Que, mirad ahora lo que vamos a hacer. Nos vamos aquí a bolsilla de mejoras. Piedra lunar. La usamos. Curiosa piedra, ¿vale? Que hace evolucionar a algunas especies de Pokémon. Y ahí está. Y ahí está. Evolucionamos al señor Nidorino, el nuestro poderoso Nidoki, ¿vale? Este ya es el último Pokémon del Sexteto, ¿vale? Ya tenemos a todo el equipo formado. Tenemos a Charizard, a Blastoise, a Venusura, a Lakazam, a Pikachu y al señor Nidoki. El último que faltaba. Se registran los datos. Entre su piel dura como el acero, refuerza el impacto al cargar contra sus enemigos. Su cuerno puede atravesar hasta diamantes. Y como veis en la pantalla arriba a la izquierda, gana también el tipo tierra, ¿vale? Nos va a venir de puta madre. Y encima quiere aprender el movimiento golpe, ¿vale? Que es un ataque de tipo normal. Lo que no sé realmente si... ¿Cuánto quita? A ver. Quita 120, ¿vale? Ataca de 2 a 3 turnos, ¿vale? Y acaba confundiéndose. Pues vamos a quitarle cornada. ¿Vale? Ahí estamos. Así que... Acaba de pegar un salto de calidad brutal. No os hacéis una idea ahora mismo. Muchísimo ataque físico. Está de puta madre, ¿vale? Así que ahí lo tenéis. Lo queréis, lo tenéis. De lujo. Ahora ya nos vamos. Vamos a ver si tengo alguna cuerda huida y así ahorramos tiempo. Lo que pasa... Mira, sí, tengo aquí 3. Vamos a usar una cuerda huida. Ya que luego estas cosas se tienen en la mochila y realmente luego no las usas. Así que... Vale, pues primera cosa hecha. Y ahora ya con todo el equipo aquí, como veis. Brutal el equipo. Vamos a jugar con Pikachu a jugar con él porque nos vamos a, con la técnica secreta Surca Cielos, ahora nos vamos a ir a Ciudad Azafrán. ¿Vale? No, Ciudad... Madre mía, casi le doy ahí. No quería ir con él. A Ciudad Azulana. Vaya fail, meto. Nos vamos a ir de compras al centro comercial un momento, si me lo permitís. Tardamos otro poquito. Ya digo, en este gimnasio... O sea, en este gimnasio. No sé ya ni hablar. En este capítulo lo único que quiero hacer es... Completar más el líder de gimnasio. Así que tampoco os preocupéis. En esta tienda no entré. No sé aquí qué hay realmente. Ah, vale. Es otra salida parece ser o no. A ver si hablo con este tipo. Es que no sé si antes vendían... Me temo que nos hemos quedado sin fichas para la recreativa. Si está terminantemente prohibido, toquetear las paredes de la sala de juegos. Vale, no. Es que en anteriores ediciones, al lado de lo que era el casino, que se supone que es esto, la sala Rocket, vendían máquinas técnicas y algunas cosas interesantes. Pero por lo que veo no... Vale, mira, ya que estamos aquí... Dice, la superficie del agua parece tranquila. ¿Quieres usar la técnica secreta Surkawa? Sí. Esto que no lo dije en el anterior vídeo, ¿vale? Si hacemos surf y hablamos con este hombre de aquí... Hola, mozalbete. Me llena de alborozo que por fin te hayas acercado hasta mí. Te he visto pasar por ahí enfrente muchas veces y quería hablar contigo, que me siento muy solo. Hombre, que estésse al lado de un estanque ayuda. ¿Quién me mandaría a construir esta piscina enfrente de casa? Salir de paseo me lleva bastante tiempo porque tengo que dar un señor rodeo. Esta decisión que he tenido cuando era joven fundiparate, propia de un memo redomado. Desde luego, menudo cabeza de chorlito. Mira, que te mareas y te caes al agua. Busca gusto me he quedado. Guardarse estos sentimientos no puede ser bueno. Yo diría que es incluso nocivo. Hablando de cosas nocivas, te voy a regalar esta máquina técnica. Vale, nos da la máquina técnica 26. Buya nociva. Buya nociva. Vale, si no lo hubiese aprendido Nidoki, sería un muy buen ataque para enseñarte. Pero como ya lo tenemos, realmente no me interesa. Vale, ahora ya podemos acceder a distintas zonas. Vale, de donde antes no podíamos acceder porque no teníamos surca aguas. Ahora sí. Así que nos viene perfecto. Vale, ahora vamos a hacer aquí unas cuantas compritas. Y ya nos vamos para el gimnasio. Tranquilos chicos, no os mareo mucho más ya. A ver, lo que sí que voy a hacer va a ser vender primero. Porque tenía un par de... Mira, tengo aquí tres pepitas. Fijaos, 15.000 pavos nos dan aquí. Así por la jeta, ¿sabes? Polvo estelar también se vende, lo que pasa que no alcanza muy buen precio. Pero simplemente para venderlo, ahí estamos. Creo que no tengo nada más así para vender, ¿no? No. Esto no, vale. Vamos a ver qué metes. Joder, se vuelve a poner lo de la venta. Aquí, comprar. Vale, tenemos aquí metes interesantes. Lo que pasa que no me esperaba... Esperaba que tuviesen, no me acordaba que no tenían ninguna de tipo fuego. Realmente no me interesa ahora mismo comprar ninguna. Así que de momento no. No, pues me parece a mí que Charizard va a tener que esperar a que le enseñe algún ataque de tipo fuego poderoso. Vale, lo que sí que vamos a comprar van a ser Ultra Balls. Vamos a comprar como 30. Ahí estamos. Nos van a dar 3 Honor Balls. Ahí estamos. Por cada 10 nos dan una Honor Balls. Vamos a comprar Hiper Pociones, ¿vale? Vamos a comprar unas 15. También voy a comprar Super Pociones, ¿vale? Porque me gusta tener así un poquito de todo para todas las ocasiones. Vamos a comprar 20. 14.000 pavos ahí en Curaciones. Vale, ¿qué más? Vale, aquí os recomiendo, como vamos a enfrentarnos al líder de gimnasio que usa Pokémon de tipo veneno, os recomiendo compraros antídotos hasta que salgan por las orejas y por el culo, ¿vale? Porque van a hacer falta más que nada, ya os lo digo yo. Vamos a comprar 4 Antiquemar, que no teníamos tampoco. Perfecto. Vamos a comprar Antihielo, ¿no? No suelen despertar, sí. Vamos a comprar 3 más. Vale. Y vamos a comprar también Antiparalizador. Vamos a comprar 5. Antiparalizador, sí que es bastante común que nos paralicen y demás. No en este gimnasio, pero sí en general. Vamos a comprar también 5 o 6 revivires más. Estamos dejando aquí la pasta. Pero bueno, para eso peleamos en el capítulo anterior casi 2 horas, ¿vale? Vale, pues ya está. No sé ahora mismo arriba, en el piso de arriba, si había algo más interesante. Juraría a priori que no. A ver si aquí lo pone. Sí, la tienda 1. Ah, vale, aquí no. Aquí te pone simplemente... Vale, creo que ya no había nada más. Porque esto era... A ver. Videojuegos. Vale, no, aquí nada. A ver qué más hay. Regalos. Ah, de piedras evolutivas. Vale, no, aquí... Vale, ya no había nada más interesante. Así que nos vamos. A la planta baja. Pues sí, me gustaría enseñarle. La verdad ya ha venido más bien para... Bueno, aparte de comprar objetos curativos para... A ver si había alguna máquina técnica de tipo juego interesante. Pero de momento veo que no. Así que... Va a haber que aguantar ahí con ascuas. Vale, ahora sí que sí. Una vez hecho todo esto, que era lo que quería hacer antes de ir al líder de gimnasio, nos volvemos a Ciudad Fucsia, ¿vale? Aquí sí, nos volvemos a Ciudad Fucsia. Y sin más dilatación anal, nos vamos para el líder de gimnasio, Koba, ¿vale? Tipo veneno. Lo que sí que voy a hacer antes... Una última cosa, me vais a perdonar. Sé que soy un tío muy pesado. Pero lo quiero hacer esto. Vale. Vamos a enseñarle la... Aquí la tengo, la máquina técnica Surf. Vale, quita 90 de potencia, 100 de precisión. A nuestro querido Blastoise, ¿vale? Vamos a quitarle ya la mierda que tiene de ataques. Pues que tiene el átido, o sea. Vale, vamos a enseñarle Surf. Ahí estamos. Uno, dos y... Ahí está. Qué gilipollas soy. Ahí estamos. Blastoise aprende Surf. Mira, pues sí que puede aprender Puño Fuego, ¿vale? Vamos a enseñarle Puño Fuego. Es físico, ¿vale? No es especial. Pero vamos a enseñárselo a nuestro querido Charizard. Vale. Vamos a quitarle, por ejemplo, Ascuas, creo. Sí, porque realmente es Ofuria Dragón. Vamos a quitarle Ascuas. Vale, quita 40 nada más. Es una mierda. Vale, ya para la altura del juego que estamos, 40 de poder es nada. Vale, a ver qué más ataques tenemos por aquí. Brillo mágico, ¿qué hace? Es tipo Hada, potencia 80. Lo puedo aprender a la Kazan, pero de momento no. Vuelo sí que lo puedo aprender mi querido Charizard. Pero ya tengo ataque ala y la verdad que me gusta bastante. Descanso lo pueden aprender todos. Voy a agotar. Esforza imagen, demolición. Lo puedo aprender también ahí. Ojo, ¿eh? Pues demolición no estaría mal enseñárselo a Nido King, la verdad. Para los tipos normal. Ahora que caigo. Excavar, Rayo ya lo tienen. Fuego Fatuo, Ondatrono, Escaldar. Escaldar también se lo voy a enseñar, ¿vale? Ataca, arrojando, agua hirviendo. Puede causar quemaduras. Se lo voy a enseñar a Blastoise. Vale, vamos allá a enseñarles movimientos más potentes, ¿vale? Vamos a quitarle Refugio. Realmente esto hace para subir la defensa. Ya digo, son ataques que ya para un Pokémon de nivel 41, pues no es plan la verdad. De tener esos ataques. Y sí, la verdad es que me he quedado con ganas. Voy a enseñarle demolición seguramente a Nido King, ¿sabéis? O sea que... Claro, el dilema está en qué le quito. Es que es un problema, gordo. Porque qué le quito ahora mismo. Es que golpe... Quita 120, ¿eh? Buah, es que... Macho, no sé qué quitarle. Es que excavar, ¿no? Porque ahora que ha ganado el tipo Tiara nos va a servir para el líder de gimnasio. Pero Puya Nociva también es... Con Stab a favor. Golpe es interesante. Y Tóxico es tóxico. O sea, Tóxico no se lo puedo quitar. Uf, guapos. De momento no se lo voy a enseñar, ¿eh? No. Cara Antoña, ¿qué es lo que hace? Tipo Ada. A ver qué más tenemos por aquí. Vuelo, pulso, humbrío, descanso, taladradora. El usuario golpea usando su cuerpo como un taladro. Pues... Señores, suele ser crítico. No lo sabía que era de tipo Tierra. Pero me parece a mí que este ataque sí que se va a ir por Excavar. Porque Excavar quita 80, pero... Dura dos turnos, así que... Fuera. Hemos tardado. Ahí está, taladradora. Luego cuando me pueda enseñar Terremoto va a ser mucho mejor. Pero bueno. Vale, pues de momento ya estaría. Ya hemos hecho aquí bastantes cambios. Vale, en el equipo aquí de movimientos. Así que... Ahora sí que sí, ya no os interrumpo más. Gimnasio Pokémon de Ciudad Fuxia, líder Koga, el venenoso maestro ninja. Nos venimos para el gimnasio. A la media hora del vídeo o más. Madre mía, soy la hostia. Hostia, cómo mola el gimnasio, ¿no? Es como un dojo. Así, claro, de ninjas, ¿no? Hola, aspirante al título. Bienvenido a Ciudad Fuxia, en cuya zona safari podrás encontrar multitud de Pokémon. Mentira, porque no nos dejan usarla, no hay. En el gimnasio de esta ciudad se recibe con los brazos abiertos a quienes hayan atrapado una gran cantidad de Pokémon. Así que ya sabéis. Vale, en este gimnasio el requisito es que tenéis que tener 50 Pokémon capturados. Si no, no os van a dejar pasar. Así que... Yo sí que los tengo, porque en el anterior capítulo nos pedían creo que 60 o 50 también y teníamos 68 o por ahí. Demuéstrame que has conseguido atrapar Pokémon de 50 o más especies distintas. Ajá, por ahora has conseguido. Ahora sí, hemos atrapado el número mágico, el 69. Es decir, que tienes permiso para retar al líder. Ahí está. Mira. Que no es ni más y menos que este, tío. Ajá, te ha sorprendido mi disfraz, eh. Pues prepárate durante el combate, enclaré también mi astucia y artimañas para confundirte. Qué cabrón. Y desaparece y se cuela para allá. Nunca deja de sorprenderme esa técnica, yo creo que engañaría hasta a mi madre. Adelante, comprueba por ti mismo todas las argucias de las que es capaz. Vamos para allá. Aquí lo de siempre. Si os venís aquí, gimnasio Pokémon de disfrazusia, tal. Entrenadores reconocidos. El rival. Va siempre un paso por delante el rival. Nos ha ganado. Vale. Y este gimnasio. A ver qué Pokémon llevo de primeras. Voy a ir con Alakazam. Vamos a jugar a ser dios. Vamos a ver si hay suerte. Y si no, nos va a ir a tocar cambiar y ya está. ¿Vale? Mira, y con las gradas como mola. Hay unas paredes invisibles, ¿vale? Que si seguís, aquí el truco está en seguir los rastros de niebla, ¿vale? Que van apareciendo y desapareciendo. ¿Veis? Esto nos va marcando aquí el camino un poquito. Tenemos que llegar hasta Akoa. Por ahí no se puede. Así que tenemos que venir avanzando e ir derrotando a los entrenadores. Alto ahí. ¿Se han agobiado nuestros famosos muros invisibles? No, la verdad que no. ¿Vale? Este, el humo, este nos muestra el camino más o menos. Te va indicando las zonas por las que tienes giriendo. Pero ya digo, no. A priori creo que no es muy complicado. Ahora basta que lo diga para que no se me atraviese aquí esto y esté mucho más de una hora. No creo. Vale, Nidorina al 41 empieza el espectáculo. A ver si atinas. A ver si quieres. ¡Hombre! Una de una. Así sí. Ahí está. No voy a abusar de Alakazam porque lo mismo me empieza aquí a fallar. Se empiezan aquí a joder vivos. Así que. A ver si hay suerte. Vale, ahora nos saca un Nidorino. Vamos a cambiar, ¿vale? Ya que tenemos aquí a nuestra gran baza. Ahora sí. Nuestro querido Nido King. Madre mía. ¿Veis cómo mola el diseño? Me encanta. Increíble, macho. Mira, Nidorino. Está viendo su puta evolución ahí. Madre mía. Qué guapo está. Vale, a ver si nos falla taladradora porque podía fallar. Joder, ya empezamos, macho. En serio. Vale, lo bueno es que como yo soy tipo veneno también no nos pueden envenenar, ¿vale? Así que ahí estamos bien cubiertos por esa parte. Vale, a ver otra taladradora. No me lo falles. Vale, ahora sí. Me voy a decaer un golpe. Tipo tierra, ¿vale? Contra el tipo veneno muy efectivo. Así que ahí estamos. Perfecto. Vale, Nido King ha pegado un salto de calidad increíble. Ya viene. Tiene un montón de ataque físico. Guau, qué bien lucha. Sí, ¿eh? Te gusta, ¿verdad? Ahí estamos. Primer entrenador a la mierda, ¿vale? Seguimos aquí los rastros de niebla. Peleamos contra este de aquí. La fuerza no es la clave para ganar, ¿sabes? Lo importante en un combate de Pokémon es la estrategia. Te demostraré que una buena estrategia es más útil que la fuerza bruta. Siguiente dice que yo uso la fuerza bruta, amigo. Igual uso una estrategia de cojones y de joyo vivo. El entrenador guay leno, ¿o no? Vale, me saca un Mook. Vale, tipo veneno. Aquí ya digo, este gimnasio es de tipo veneno. Recomendable traer Pokémon de tipo psíquico y de tipo tierra. Ahora, también si tenéis algún Pokémon de tipo acero, como un Magnemit o Magneton, ¿vale? Que se pueden capturar en la central energía. Así que, si se os atraganta mucho este gimnasio, vais antes a la central energía. Ahora que tenéis la técnica secreta Surkaguas, capturáis un Pokémon de esos, que es tipo eléctrico acero. Y como el tipo veneno al acero no le afecta, os va a servir de puta madre. Así que, vale, nos saca un vidril. Pues mira, vamos a ir con Chariz. Ahora vamos a probar el puño fuego este. ¿Qué hemos conseguido? Ya, digo, es que había que enseñarles movimientos interesantes a mis Pokémon, porque hay algunos que daba pena verlos, macho. Vale, nos saca un vidril tipo bicho volador. Este no es tipo veneno, ¿vale? Pero bueno, tiene ataques de tipo veneno, así que, realmente. Vale, usa protección. Se protege el cabrón. Estás alargando tu muerte. Alargando la agonía. Vale, se protege de nada. Me acuerdo yo hace ya una curiosidad. El ataque protección este suelen usarlo como... Pues subo en un combate, una vez que me lo usaron, creo que hasta cuatro veces, y acertó el cabrón las cuatro, macho. O sea, acojonante. Hace ya, cuando jugaba en la Nintendo DS, fue brutal. Vale, nivel cuarenta y cuatro. Ahí estamos. Extraordinario. Ah, amigo. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, cabrón? Vale, venimos por aquí. A ver. Esto ya digo, es ir probando la zona. No me sé ahora mismo el camino exacto, pero vamos, si voy viniendo por aquí. Venir por aquí. Otro más. Antes era mago, pero quería convertirme en ninja y por eso vine a este gimnasio. Y ahora eres un payaso. No me jodas. Vamos a pelear contra el malabarista ángel, que tiene un Pokémon nada más. Y no es ni más ni menos que un Haunter. Vale. A ver aquí, a la gafam. Si no me la lías, porque Haunter es tipo fantasma. Y como no le peguemos en el primer turno, me parece a mí que nos va a hacer Koopa. Joder, justo, macho. Bueno, nos pega un tóxico, no ha sido todo lo malo. Lo que pasa es que ahora ya tengo que curarle el envenenamiento cuando acabe el combate. Ahora que quiere acertar... Ay, Dios mío, la gafam. Tres más vagos que la chaqueta de un guarda. Venga, otro. Ahora se protege encima, ¿en serio? ¿En serio? Se protege. Mira, ahora que encima no hacía caso el cabrón. A la hora lo que nos hace es desgastarnos. ¿Veis? Ahora tóxico nos va a quitar más. ¿Veis? Ahora nos quita el doble de lo que nos ha quitado al inicio. Vamos con psíquico. Venga, vale. No me lo fallas ahí, ¿eh? Ya digo, me digo, no encantó los dientes con que en cada combate de media me desobedezco una vez. Con eso, mira, no va mal. Vale, ahí ganamos experiencia rica, rica. Pierde porque solo tiene un Pokémon. Vaya, he perdido. Sí. Eso parece más frío. Vamos a curarlo del envenenamiento. Ya digo, para eso hemos comprado un montón de antídotos. Tenemos aquí 13. Tenemos para aburrir. El primero de la tarde. Se lo lleva la cazan. Vale. Otro más aquí. A ver si superan mis técnicas especiales. Por supuesto que sí, como la anterior, ¿no? Venga, otro malabarista. Malabatontos sois. Hostia, este tiene tres Pokémon, ¿eh? Cuidado. Joder, otro. Tengo miedo porque, claro, como me puede desobedecer a la cazan, quizás que si con tóxicos, que si con ataques de tipo fantasma, al final me joden. Vale, bien, a la cazan ahí. Ya digo, si no fuese un Pokémon de intercambio... Bueno, claro. Es necesario intercambiarlo porque si no, no te evoluciona. Pero este Pokémon concretamente me lo dio un amigo. Entonces te desobedece. Pero si no, este combate con a la cazan, vamos, sería coser y cantar. De todas maneras voy a cambiar, no quiero arriesgar. Vamos a ir con Blastoise, que como tenemos mordisco y es tipo siniestro contra tipo fantasma es muy efectivo. Así que le vamos a hacer daño también. Así que vamos para allá. Malabarista Nando. ¿De Hernando? Puede ser, o no. O de Hernando, ¿no? Vale, vamos con un mordisco. Será el más rápido. Hostia, ¿no? Soy yo más rápido. Ahí estamos, de un mordisco caen. Bueno, joder, ya estamos. Ha sido crítico. No lo sabremos si de un mordisco cae o no. O ha sido realmente por el crítico. Yo creo que ha sido por el crítico. Porque si no, me parece a mí que no cae. Hostia, este tenía el cabrón 3 a 1, ¿eh? Poca broma. Vale, va con otro más. A ver si de otro mordisco cae. Ahora él es más rápido. Yo creo que están a la par ahí, ahí de... Joder, me hace retroceder el perro. Como me vuelvo a hacer retroceder, me cago en todo. Vale. A ver si cae de un golpe o ha sido suerte. No, pues ha sido por el crítico. Pero vamos, se queda nada de vida. O sea, aquí... Protección. Como mola también en los escenarios. Ya digo, no me cansaré de decirlo. Es tan increíble. Se hace que el combate sea más entretenido. No siempre el típico fondo de Pokémon, ¿no? Esto así... Depende de la zona en la que estés. Pues se ve ahí... Haciendo así el dojo de madera, ¿verdad? Joder, y me hace retroceder. Me cago en la puta, tío. Se nos va a hacer el combate este jodido al final por la mierda de esto. Otro protección. Ya veis ahí el detalle del Golbat, del Executores, el Venomo. Así de... De fondo. Mola un montón, ¿eh? Otro protección. No, si... Aún se va a recrear lo que me pasó en la Nintendo. Tengo que tirarse cuatro protecciones seguidas. Cago en la puta madre que lo parió. Venga, vamos. Ahora te imaginas mucho más, ¿eh? Ale, menos mal. Ya no me has hecho retroceder ni pollas. Por fin. A tomar por culo, macho. Hola, hostia. Qué cansino el Haunter este de los juegos. Madre mía. Menos mal que el líder no tiene un Haunter. Así que tú también tienes tus propias técnicas, ¿eh? No me lo esperaba. No, ¿verdad? Todo el mundo te piensa que tiene todo el mundo todas tus técnicas. Vale, vamos a curar un momento. Se ha dejado este Blast Wich en la mierda. Vamos a darle una hiperpoción. Por eso tenemos un huevo aquí. Vale. Perfecto. Vamos a continuar. A ver por dónde es ahora. Ah, por ahí. Vale, sí. Otra encenadora más. Toga desciende de una gran familia de ninjas. Hablamos de siglos de tradición. ¿Y tú de qué familia desciendes? Pues amiga, siento decepcionarte, pero todos descendemos del Homo Sapiens. Del puto mundo. Así que... Muy bonito el discurso que ha quedado, pero... Vale, nos saca un Ibisur tipo planta veneno. Ya veis que no tienen por qué ser solo tipo veneno. Y diréis, coño, un Ibisur. ¿Qué pinta aquí un Ibisur? No, también es tipo veneno, ¿vale? Así que... Mira, bien. Acertaba la primera. ¡Puta madre! Vale, cuidado que me quedan ya solo cuatro psíquicos. Me los quiero reservar ya para el líder, porque si no... ¡Ay! Le ha faltado una para el nivel 56 ya. Y un Wisin. Vale, un Wisin vamos a sacar a Nidoking. El Wisin es tipo veneno puro, así que... Con taladradora. Le deberíamos de taladrar el objeto. Yo no sé si tendrá objeto Wisin o no. Pero bueno. Maika. La heladora Maika. Como la de la Isla de las Tentaciones. Vale, taladradora. Bien, no falla. Tengo miedo porque es un ataque que... No tiene 100% de precisión. Y por eso alguna vez suele fallar. Hostia, puta. Un Wisin con lanzallamas, macho. O sea... Que lo tenga un Wisin random. Y no mi Charizard, hermandad cojones. Vamos a ir con un golpe. Yo creo que con un golpe barra, eh. Ahí estamos. 120 de potencia. Quiero aprender demolición. Pero es que golpe, macho... Me jode quitarlo. Porque quita 120, eh. Es que poca broma. Vale, la cazamos al 56 ahí. De lujo. Eres más fuerte de lo que pensaba. Más fuerte que el vinagre. ¡Pum! Vale, y ahora sí. Nos queda ya solo. Un entrenado más. Ok. Me dejáis un momento que haga un cambio aquí. Voy a poner a Nidoking el primero. Porque quiero reservarme los psíquicos. Ya la cazamos. Yo también estudio técnicas ninja con el maestro Kog. Los ninja llevamos mucho tiempo contando con la isla de los Pokémon. Ahora que fue primero el huevo o la gallina, ¿no? Que fue primero los ninjas o los Pokémon. Tomador Efraín. Tres Pokémon. Como tres solo. En Argo. Vale. Tipo Veneno. Este ya es el último entrenador, si no me equivoco, del gimnasio. Vale. Ya está bien. Han sido un total de seis entrenadores, si no me equivoco. Vale, caladradora no falla. Yo creo que caiga un fuerte. Sí. No tiene mucha defensa física Argo. Así que, perfecto. Vamos ahí. Nivel 44. Ahí, ahí. Subiendo, subiendo. Siempre hacia arriba. Perfecto. Fijaos el ataque físico que tiene. 128. Madre mía. Vale. Otro Argo. Vamos a mantener. Vamos a seguir en pista con Nidoking. Vamos con Perforador de nuevo. Perdón, Perforador de la ladradora. No sé por qué le he llamado. Atizar, cuidado. Vale. Bien, no falla la ladradora. Ahí estamos. Imagino que el último será otro Argo. A lo mejor es un Ekans, pero no, no creo. Yo voto por un Argo. Se arizará el 44. Ahí está. Ahí está otro Argo. Vale. Pues va. A seguir con Nidoking y ya. Acabamos con este entrenador. Y nos vamos para el líder. La ladradora. No me lo falles. Ahí está. Está un montón la animación ahí de taladradora. Movimiento que implantaron en últimas generaciones. Ya digo, las últimas generaciones, al no haberlas jugado apenas, no me conozco algunos ataques. Dice, uh. Sí, eso digo yo, uh. Muy bien. Pues ahora sí. Enfrente del líder que nos plantamos. Eso sí, vamos a curar primero. No vamos a ser kamikazes. Somos gilipollas, pero no tanto. Vamos a darle una super poción a Nidoking. Bueno, con eso basta. Por 7 PS, dudo que marque la diferencia. Pero a este sí. Vale. Muy bien. Pues hecho esto, vamos a poner en primer lugar a nuestro queridísimo Alakazam. Tengo miedo por si me empieza a desobedecer, pero el que no arriesga no gana. Así que... ¿Qué somos? Yo no soy huevola. Vamos para allá. Guajajaja. Ha desaparecido. Hostia puta, ahora hay cuatro cogas. ¿Te imaginas que me tengo que enfrentar a los cuatro? ¿Un enclenque como tú se atreve a desafiar a un servidor, un maestro ninja sin igual? ¿Qué inconsciente eres? Mi veneno será tu perdición. Hombre, la ni aila de todos, la verdad. El veneno suele matar. Y serás presa de la impotencia al ver que nada puedes contra mí. Comprobarás por ti mismo lo tenibles que son las técnicas milenarias de los ninjas. Ahí está. Vamos para allá. Combate épico contra el señor Koga, tipo veneno. Un puto ninja. Vale. Una curiosidad. En anteriores juegos. Bueno, en rojo fuego, mejor dicho. También estaba este entrenador. ¿Vale? Pero en Pokémon Oro Herzbol, en la versión posterior, está su hija. El líder de gimnasio está Sachiko. ¿Vale? Que también usa el tipo veneno. Y Koga se pasa al alto mando. ¿Vale? O sea, es una curiosidad ahí. Para el que no lo sepa. Ya digo, en cada episodio parece que voy dando una curiosidad. Así que... Vale, pues ahora sí que sí. Necesitamos los cinturones. Nos abrochamos. Empezamos bien. O sea, no he podido empezar el combate de mejor manera que no queriéndome obedecer y el otro metiéndome un puto toxico. Lo cual me va a hacer que cambie luego, claro. Porque lo mantengo a la caza en 5 turnos en pista y se me va la mierda. Venga, por favor, no me falles a la caza, ¿eh? Matina en el blanco, por favor, te lo pido. Joder, encima ya empieza con la mierda de las protecciones. Me cago en la madre de este país. Vale, bueno, me da la espalda por lo menos. Mira, no me ha jodido tanto que si hubiese acertado. Esta es una estrategia cerda, ¿vale? La que usa él porque nos envenena. Hace que pasen los turnos. Y así luego... Vale, bien. Luego él se protege y así nos va a restar medida. Tiene que caer. Vámonos. Perfecto. Vale, pues 1 de 4. El primero se va a tomar por el culo ya. Perfecto. Ahí, ahí. Venus era el 41. Bien. Aunque en este gimnasio Venus era para el canón y lo mío. Fijaos ahora ya la vida que me va restando el veneno cada vez en más. Vale, bien. Nos saca un Venomoth. Lo cual nos va a obligar a cambiar de Pokémon. Pero, ahora bien, pues vamos a sacar a nuestro querido Charizard. Venomoth. Es tipo... Para el que no lo sepa, un bicho veneno. Vale, lo cual el tipo fuego le afecta mucho. Así que con nuestro puño fuego. Además así al cambiar el veneno se restablece de nuevo el turno. Lo que quiere decir que al próximo turno que vuelve a atacarme el tóxico me vuelve a quitar lo del principio. Un poquito nada más. Vale, jugamos con puño fuego. O es más rápido. Bueno, usa protección. Vale, no es que sea más rápido. Es que tiene prioridad. Protección. Vale, me la pela realmente que uso protección. No nos importa ni lo absoluto. Venga, vamos de nuevo con nuestro puño fuego. A ver si ahora sí. Venga, vale. Vemos la animación. Tómalo. Hostia, de un golpe. De puta madre, macho. De lujo. Bien, bien, bien. Perfecto, sí. Vale, pues dos de cuatro. Le quedan dos Pokémon. Tú verás. Vale, nos saca para mí el más jodido de los dos que nos podría haber sacado. Que es un Mook. Pero para eso hemos hecho al principio del episodio lo de ir al monte. Muy nuevo periodo hay unos minutos para esto. Para evolucionar a nuestro Nidoki y generar a un veneno tierra. Que de una taladradora de estas me parece a mí. No creo que caiga. Pero sí que le vamos a hacer upa de la buena. Venga, no me lo falles. Ahí estamos. Uf, le ha quedado nadie vida. Fuerza Lunar. Hostias. Cuidado. Porque Fuerza Lunar. Vale, no. Vale, es tipo Ada, cierto. No es muy eficaz contra el veneno. Pensé que era psíquico. Vale, ahora imagino que se va a curar. Ah, no. Vale, aquí no se cura. De momento los líderes. Vale, perfecto. Vale, pues usa protección. Nada. Estás haciendo más lenta tu muerte. No hay problema, amigo. Perfecto. Perfecto. Vamos con taladradora. Me quedan dos. Nada más. No me lo fallas. Y de nuevo. Vale, pues tres de cuatro. Y solo le queda un Pokémon. Que ahora veréis cuál es. Bastante sencillito. Que es un Golpa. Vale, tipo veneno volador. Nos hemos cargado miles en la aventura. Así que vamos a ir con el señor Pikachu. A veréis que le hemos quitado Trueno. Pero es que realmente lo usaba poquito y 70 de precisión no me hace gracia, la verdad. Quita 110, es verdad. Pero bueno, realmente tampoco es algo que me vaya a salvar de espacio. Jugamos con Rayo, ¿vale? Yo creo que somos más rápidos. Ahí estamos. Me comete un Rayo. Vale, aguanta la vida ahí. A ver lo que nos tira. Tóxico, vale. Como veis, casi todos sus Pokémon tienen la máquina técnica tóxico. Lo que haces es envenenar. Lo que haces es tocar los huevos, ¿vale? Porque ahora empieza con protecciones, tal cual. Entonces nos va desgastando la vida. Y que pasen los turnos, es lo que quiere, ¿vale? Vamos con Pika Turbo ahora. Me imagino que ahora usará protecciones. ¿Veis? Lo que haces, tóxico, ¿vale? Para que te baje la vida. Y luego protección. Se empieza a proteger ahí. Ahora yo no le ataco porque está protegido. Me sigue bajando la vida con el tóxico. La típica estrategia cerda, ¿vale? Que te hace un japonés en el competitivo. Pero vamos, este Pokémon está más muerto que vivo. Así que... Ahí estamos. Aceptamos el golpe definitivo. Ahí es fuera. Pues 4 de 4, señor Koga. Un tinglado aquí que nos han montado precioso, pero... Un suelo encerado de puta madre. Al dedillo. Pero me parece a mí que has perdido, amigo. Has demostrado tu valor. Nos da 7000 pavos. Ahí estamos. Qué guapa está la skin de Koga, ¿eh? Con su traje ninja, su cinturón y su máscara. ¿Pero cómo? Bueno, lo más importante para mí es el honor. Aquí tienes la medalla alma. Nos miramos Pikachu y yo como siempre. Ahí está. La chocamos. Nos entrega la medalla alma. Perfecto. Vale, esto es importante. Dice, ahora que tienes la medalla alma en tu haber, los Pokémon hasta nivel 60 te obedecerán haciendo gala de la más firme disciplina sin importar que vengan de otro entrenador. Vale, esto nos va a servir para la Kazama. ¿Vale? Para el siguiente líder, aunque ya os digo, está al nivel 56, así que poco nos va a durar. Y como agradecimiento por este combate tan glorioso, te ruego que aceptes esto. Nos da la máquina técnica 27, tóxico, una MT muy poderosa, ¿vale? Muy buena. Vale, dice, permite enseñar a un Pokémon el movimiento tóxico transmitido a los Pokémon de mi familia durante 4 siglos. Pues sí que tienes antecesores, sí, la hostia. El daño que recibe un Pokémon, aquí os lo explica, que resulte envelenado por tóxico aumenta en cada turno, ¿vale? Lo que os he dicho ya. Es un movimiento con el que lo inocularás al rival tanto veneno como miedo. Perfecto. Pues ahora sí, nos volvimos por aquí, hablamos con este hombre. Los ninjas siguen dando mucho miedo incluso a día de hoy. Sí, sí, por supuesto. Y ahora miramos aquí en la estatua. Entrenadores reconocidos, mi rival y un servidor. Así que, señores, salimos del gimnasio. Y una vez más, he hecho esto. Damos por finalizado el capítulo, ¿vale? Hemos llegado a Ciudad Fuchsia en este episodio. Hemos explorado, hemos explorado la ciudad en sí. Os he enseñado el Go Park. Una pena que ya no esté la zona safari. Hemos hecho un par de cositas interesantes por ahí de compras. Hemos conseguido la Piedra Lunar. Y lo que es más importante aún, tenemos a esta bestia ya en nuestro equipo. Ahora sí, tenemos ya a nuestro sexteto inicial ya, ¿vale? Ya no va a haber más cambios. A día de hoy ni pienso que los haya, sinceramente. Ya no va a haber ninguna sustitución en el equipo. Así que nada, líder de gimnasio vencido. Como veis aquí, aparece arriba a la derecha. Ya van 5 de 8. Vamos a guardar partida. Pasamos el equinoccio del juego. Ya solo nos quedan 3 medallitas para ir hacia la liga. Así que nada, como siempre os digo, espero que os haya gustado el vídeo. Que le deis apoyo, le deis me gusta. Activéis la campanita, ¿vale? Para que os avise de las notificaciones cuando suba vídeo. Que dejéis algún comentario si os apetece. Y por aquí se despide un servidor. Adiós.